Hola, qué gusto. ¿Me escuchan? Es un enorme gusto estar con ustedes. Mi nombre es Javier Palleras. Soy coordinador cultural del Centro Cultural de España en Guatemala. Para mí es un enorme privilegio estar con amigos también. Estoy encontrándome, Javier, a Manuel, a Johan, Mijail, que solo te había oído por referencia. Dale la bienvenida a este espacio que nos está permitiendo también unirnos a partir de todos los temas que existen ahora con la cuarentena y estos asuntos que nos han transformado de alguna manera el mundo, pero también nos han conectado de formas diversas. Como parte de la gente que ha trabajado dentro de toda la organización y de los centros culturales de España alrededor de en Guatemala y en Guinea, perdón, en Latinoamérica y en Guinea, es un gran gusto darles la bienvenida y pues ceder la palabra a quien será el moderador de estas literaturas al margen, que me parece un tema sumamente fascinante, puntual, sobre todo muy propio y muy propicio de una época como la que estamos viviendo, donde se abre a una heterogénea diversidad de propuestas literarias y aún únicamente algo unidimensional. Quiero presentarles a Johan Mijail, dominicano, escritor, activista de la disidencia sexual. Es autor de diversos libros, por dioseros del Caribe, inflamados de retórica, escrituras promiscuas para la tecnocolonialidad, para una tecnocolonialidad y manifiesta antirracista. Es un gran gusto, Johan, y te dejo la palabra para que presentes a los compañeros que están en la mesa, compañeras, compañeros, y bueno, darles un saludo a todos, a todas, a todes, y bienvenidas nuevamente a este espacio de armarios abiertos. Johan, ¿tienes el micro apagado? Tenemos un tema ahí. Hola, quiero yo también darle la bienvenida a todas, a todas, a todes. En esta oportunidad yo voy a estar moderando esta mesa que lleva por nombre Literaturas al Margen. Estoy bastante emocionada de tener la posibilidad de establecer esta conexión con estas compañeras, compañeres, que hoy nos convoca, pues algo que nos mueve y nos motiva bastante, que es el ejercicio de la escritura, sobre todo una escritura comprometida con la visibilidad y con la exploración de experiencias que se resisten en su práctica, pues a reproducir las lógicas heteronormativas y que también ponen en tensión diferentes situaciones también dentro de lo que se entiende como lo LGBTQI+, donde se pone también, pues en evidencia, un cuestionamiento a la supuesta supremacía racial blanca. Y desde estas interseccionalidades vamos a estar conversando el día de hoy. Gracias a las personas que se han conectado en este encuentro, por decir de forma positiva o racional de forma positiva a este llamamiento. En esta mesa estaremos compartiendo la conversación junto a Jorge Campos, de Nicaragua, Marielo Solivo, de El Salvador, Manuel Sock, de Guatemala, Cris Adá, de Guinea Ecuatorial, Javier Estanciola, de Panamá y Bruno Bimbi, de Brasil. En realidad, quiero decirles que les estoy hablando desde Santo Domingo, desde República Dominicana, estoy muy cerca del mar y a pesar de todas estas situaciones tan complejas que están atravesando, pues, al mundo relacionado con la crisis y con situaciones bastante complejas y ataques a comunidades, digamos, marginalizadas, personas. Estamos aquí en pie de lucha y si logro, pues, lograr articular de alguna manera un pensamiento que haga un sentido, pues, va dedicado a esas personas que todos los días se resisten desde sus prácticas y desde su propia existencia, pues, a una hegemonía que constantemente, pues, está interrumpiendo de que otras corporalidades aparezcan, de que otras maneras también de entender, maneras de vivir ocurran dentro de la realidad. Cuando se me invitó a pensar cómo moderar esta mesa de literaturas al margen, me llegaban diferentes cosas a la cabeza. Lo primero, hablando de diversidad, disidencia sexual y de género, qué significa hablar de la literatura si la pensamos, por ejemplo, como este espacio macro, mayúsculo, global, universalizador, en relación a una tradición que en su propio hacer ha invisibilizado estas corporalidades que desde su deseo, la búsqueda de placer, la forma de comportarse, pues, se resisten a esa gran maquinaria heterocapitalista y colonial. Entonces, al relacionarlo con el margen, me parecía también interesante, y hoy vamos a conocer más los proyectos escriturales de los compañeros que están presentes acá, de cómo tensionar esta idea universalizadora de la literatura como respuesta a una tradición que tiene naturalizada también las maneras heterocentradas, blancas, nortecentradas, de producir las letras. Nosotros hemos armado un pequeño, digamos, estructura que igual va a ir interrumpiéndose en la medida de que vaya generándose la conversación, y la idea es que también ustedes, las personas que están sintonizando esta conversación, pues, tengan la posibilidad de hacer preguntas y poder, pues, desde ahí también establecer este diálogo que entiendo urgente y bastante necesario. Sin más, le voy a dar la palabra a mis compañeros, ellos se van a presentar, y en relación a eso, pues, van entonces a comentar un poco en qué consiste su trabajo y lo que quieren comunicar en esta oportunidad. Así que nada, comencemos. Jorge. 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 ¿Escuchas? Jorge. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Hola, hola. Los estaba viendo a todos, pero no podía reproducir o proyectar mi video, lo siento. Ok. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto compartir con todos ustedes este conversatorio. Soy Jorge Campos, de Nicaragua. Yo soy un escritor, he publicado Ruinas del Árbol en el 2017, un poemario, ¿verdad?, que hace una exploración interna de lo que es el amor, o sea, mi visión del amor. Y claro, obviamente que tiene toque de lo que soy yo, que es el vínculo con la homosexualidad y esa proyección de esa literatura que, pues, en Nicaragua es incipiente en lo que respecta a la literatura homosexual. Y he venido trabajando en todo este tiempo en relación a ese tema, en mi escritura, a través de mi escritura, para establecer vínculos, para establecer puentes, diálogo, una comunicación con los lectores y con las nuevas generaciones, que cada vez vienen un poquito más abiertas a explorar esos sentimientos de una manera mucho más liberal, a pesar de que tenemos rezagados muchos años en comparación al resto de países de la región. Sin embargo, creo que se han venido haciendo esfuerzos y hay gestos de ciertos autores que valdría la pena mencionar. Hola, mucho gusto. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes y con las personas que nos están viendo ahorita y quienes nos vayan a ver más adelante. Bueno, mi nombre es Marielos Olivo, soy lesbiana feminista y, pues, desde ahí va todo mi trabajo. Las temáticas que intento posicionar en mi trabajo son justamente de la realidad de una mujer lesbiana feminista salvadoreña. Me considero más tirada a la línea del spoken word. Me gusta esa combinación, la potencia que puede generar un texto y el cómo pueda mover justamente estas visiones que se tienen. Lo que comentaba desde el inicio, ¿no? Y, pues, nada, trato de abordar esas temáticas que me pasan por el cuerpo, que le pasan a otras compañeras salvadoreñas también y en otros lugares. Y, pues, nada, a ver cómo resulta esta conversa. Un gusto. Un gusto. Manuel. Hola a todos, todas y todes. En principio, muy agradecido por la invitación al CC, a toda la red, a Johan, y, pues, les voy a compartir parte de mi biografía. Bueno, soy Manuel Tzok, tengo 38 años, soy poeta y artista visual, maya quiché, no hablante. Actualmente estoy en retoma de mi idioma materno, que es el quiché. Y, pues, nada, mi trabajo consiste en tratar de metaforizar realidades sociales desde la interseccionalidad identitaria, ¿no? A través del lenguaje poético y las artes visuales. Mis tópicos constantes son género, identidad, cuerpo, origen, memoria, lenguaje, cotidianidad, imagen, objeto, disidencia sexual y todas las posibles hibridaciones. Y más adelante, digamos, también quisiera compartir no solamente mi trabajo, sino tratar de hacer un mapeo de toda esta, digamos, escritura disidente, escritura al margen, escritura que desborda y que atenta contra la heteronormatividad y la homonormatividad. Y, digamos, se sale de los planos tradicionales y que también, y de la censura, ¿no? Que es muy importante. Y de la autoedición, digamos, quiero tocar como varios temitas que me parecen importantes para poder contextualizarles, digamos, ese sondeo y ese mapeo de lo que se está haciendo en Guatemala, ¿no? Desde un tiempo para acá y de todas las involucradas, ¿no? Gracias. Cris. 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 Hola. Soy Cris Aná. Tengo 22 años. Y soy actor de Juntos Antes que Anochezca. Juntos Antes que Anochezca, bueno, hablaré un poquito del tema. Prácticamente los temas fundamentales que toca la novela son el abandono familiar a los adolescentes del colectivo y también el abuso de la Fuerza Armada a las personas del colectivo. Entonces, yo, mis proyectos literarios prácticamente en muchas ocasiones suelen ser para reivindicar aspectos sociales y también para entretener, porque yo creo que aquí en Guinea la única forma de poder penetrar en el subconsciente de los ciudadanos es a través de la cultura. La escritura es una forma de dar voz a personas prácticamente ignoradas por la sociedad y también por las leyes vigentes en mi país. Y también intento desarrollar toda esa trama con el cine, el teatro. En general, cualquier categoría que tenga que ver con la cultura, intento adentrarme en ello, sí, para poder concienciar a la gente, para poder de alguna manera instruir a la gente. Javier. 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 habilitaron. Ahora sí. ¿Ustedes no me están? ¿Ahora me escuchan? Sí. Ah, bueno, había algún problema con el micrófono. Bueno, me presento de vuelta. Soy Bruno Bimbi, soy argentino, aunque también brasileño, como me presentaron, ya que viví 10 años en Brasil y también adquirí la nacionalidad. Soy periodista, hice una maestría en letras, doctorado en estudio de lenguaje, y además de eso soy activista, fui dirigente de la Federación Argentina LGBT, integré la dirección de la Federación en la época en la que se organizaron las campañas por el matrimonio igualitario y la identidad de género. Fui uno de los responsables de la campaña por el matrimonio igualitario, que es el tema de mi primer libro, el que voy a hablar después, de matrimonio igualitario. Luego, bueno, me fui a vivir a Brasil para realizar estudios de posgrado. Allí coordiné la campaña por el matrimonio igualitario en Brasil, que también lo conquistamos por una vía diferente, no como en el caso de Argentina por votación del Congreso, sino por acciones en la justicia. Ayudó a organizar también la campaña por el matrimonio igualitario en Ecuador, que hace poquito cumplió un año desde la sentencia del Tribunal Constitucional. Y voy a hablar fundamentalmente de mis dos libros. El primero se llama, como ya dije, Matrimonio igualitario. Es un libro que cuenta la historia, los entretelones de la campaña por el matrimonio igualitario en la Argentina. Fue algo que cuando terminó, cuando finalmente conseguimos la aprobación de la ley, a mí me pareció importante hacer, primero porque soy periodista, me dedico a hacer esto, y como activista y como dirigente de la federación había tenido acceso a todas las informaciones de la campaña, había participado de todas las reuniones con diputados, con ministros, con jueces, etc. Entonces tenía un montón de información que no había sido publicada. Y me pareció importante además porque tenía que ver con algo que en ningún otro país se hizo, que es registrar esa historia de cómo se consiguió la aprobación de la ley. De hecho el libro sirvió, de cierta forma, como modelo para la organización de campañas por el matrimonio igualitario en otros países. Y después voy a hablar también sobre mi segundo libro, que es el único que está publicado aquí en España, se publicó ya en seis países, que es El fin del armario, que es un libro periodístico también, que cuenta un montón de situaciones que tratan de reflejar un panorama de la vida de las personas LGBT en el siglo XXI y de qué es lo que está cambiando en este momento. La idea del fin del armario como algo que todavía no ha sucedido, pero que por primera vez está empezando a suceder, porque en la historia hay un cambio, y ese cambio, por lo menos en una parte del mundo, está permitiendo que las personas puedan salir del armario y también que las sociedades, de cierta forma, comiencen a salir del armario. Es un libro que cuenta un montón de historias de diferentes lugares del mundo, de diferentes continentes, y que explica también un montón de cosas sobre nuestro mundo que quienes no pertenecen a esta sopa de letras de la comunidad LGBT no conocen. Y la idea es tratar de contar un poquito sobre nuestro mundo para que se entienda un poco mejor. Bueno, excelente. Gracias por contarnos un poco de ustedes. Para mí particularmente era bastante más interesante de que cada une se presentara, porque implica en esta situación, en estas discusiones, pues también una percepción particular, personal de su propia experiencia y cómo se va relacionando eso de la vida con la práctica artística, con la escritura, con la literatura. Y fui anotando algunas cositas que se fueron repitiendo al momento de que se iban presentando y que quizás de alguna manera podríamos, pues, abordar la conversación desde estos tres puntos, digamos, que nos darían cierta estructura. Me gustaría en una primera parte saber un poco sobre de qué manera se relacionan sus proyectos, aunque ya han comentado un poco de escritura, de producción literaria, con el activismo. Y cuando me refiero al activismo, me refiero con el hecho de poner no solamente la letra, sino también el cuerpo para la reivindicación de nuestras corporalidades, pues como se nombra este conversatorio, están, pues, entendidas o marginalizadas dentro de una sociedad heteropatriarcal, capitalista y también obsesionada por la blanquitud. También, en otro punto, algo que se repetía y que Miguel pienso que puede dar ahí también un punto interesante, es la relación de la escritura con las ediciones. También me gustaría saber de qué maneras ustedes como autores están relacionados con el mundo editorial o cuáles alternativas a ese mundo editorial hegemónico de sus países, de qué manera se están involucrando con ello. Y por último, la escritura como posibilidad de construcción de una memoria de la diversidad sexual y de la disidencia sexual y de género. De qué manera la escritura podría construir una memoria que le dé un sentido de una imaginación a nuestras corporalidades y también pensándolo en cómo la escritura nos podría permitir construir genealogías de otros proyectos escriturales que también forman parte de nuestros territorios y de la manera en que nos relacionamos cuando estamos ocupando el lugar de lector, de lectora, de lectores. Pienso en Pedro Lemebel, en Aida Cartagena Portalatín, en Néstor Perlonguer, pienso en Lezama Lima, José Esteban Muñoz, Rita Indiana. Estas escrituras pues que van también a reivindicar unas corporalidades que están dentro de este gran canon de la literatura, pues muchas veces invisibilizadas por lo que ya he mencionado, esta cultura centrada en un régimen heteropatriarcal. No sé de qué manera vamos a abordar todo eso en esta conversación, pero la idea es que intentemos acercarnos de la manera más posible a todas estas ideas pues que vienen surgiendo. No sé quién quiera iniciar un poco conversando. Javier. Son varias preguntas y estoy como que wow, eso puede ser un tema de doctorado, pero al mismo tiempo toca temas que me, con esta palabra, me quitan el sueño a mí, porque para mí es muy importante poder hacer ese activismo donde propongamos esa revolucionaria idea, en el caso yo, de mi vida experimentada, de lo que experimento todos los días, que un hombre gay es un ser humano, ¿verdad? Y no es una aberración, es un pecado, es algo que se va a apartar. Es algo que es importantísimo para mí, pero siento, lo he sentido en los últimos tres, cuatro años, que desde la literatura, como se hace en Latinoamérica, no es el espacio, porque nadie me está leyendo. O sea, nos leemos nosotros mismos, nos leemos el mismo grupo de personas, los culturosos, y no llegamos realmente, por ejemplo, en Panamá, al 20% de los hogares que no tienen ni siquiera para comer. Entonces, ¿con quién estamos hablando? Como decías tú, ¿quién hace ediciones en Latinoamérica, en Panamá? Para yo poder hacer un escritor de fama, tuve que haber presentado el texto a un gobierno, el gobierno hace un concurso de literatura, lo oficializa, imprime mil, dos mil copias, y nadie lee eso, ¿verdad? Las obras de teatro no las montan bien montadas. Y cuando las montan, llegan la misma gente que siempre está hablando conmigo en mi mamá. Entonces, ¿cómo podemos llegar realmente a las personas con las que tenemos que hablar? Y yo he tratado, organizado, como gestor cultural, eventos donde no solamente estoy hablando con las mismas personas, pero es extremadamente difícil. Entonces, como que es algo que no tengo una respuesta, pero sí quiero plantear que lo que estamos, lo que estoy haciendo yo ahora mismo, no es suficiente. Eso de imprimir un libro, eso de escribir bonito, eso de hacer obras bien montadas, no está llegando a las personas que deben llegar. Y la conversación se queda en un círculo muy cómodo, donde hablamos con la gente que está de acuerdo con nosotros, pero realmente no estamos teniendo ningún impacto. Bien. Bueno, en ese sentido, siento que me llega a la mente así rápidamente, en conversaciones con la escritora chilena, Diamela El Tid, que hablaba también de que estas escrituras que se entienden del margen, o que de alguna manera intentan representar o dar una visibilidad a las minorías raciales, de género, a las feminidades, también pareciera que están en su misma pulsión, pues intentando inventar esos lectores, esas lectoras, y quizá también no necesariamente la manera de operar va a ser, al menos en este tiempo, totalmente desde esta idea de una persona que tiene una recepción y que esas escrituras, pues son leídas y que se hacen parte, digamos, de los imaginarios nacionales de nuestros países. Entonces siento que hay ahí también un trabajo político que hacer también, cómo generar no solamente el texto, sino cómo hacer que las personas que, digamos, sean los lectores y las lectoras se relacionen con él. No sé, alguien que se motive... Bueno, a ver, me anoto entonces. Vos habías planteado tres cuestiones, yo empiezo un poco por la última, que es esta idea que vos dijiste de la escritura como forma también de construcción de la memoria de la comunidad LGBT. Una de las cosas que me llevó a escribir el primer libro, Matrimonio Igualitario, tenía que ver exactamente con esto. Cuando nosotros lanzamos la campaña por el matrimonio igualitario en Argentina, en 2006, que fue una campaña organizada por la Federación Argentina de Lesbianas, Hades, Bisexuales y Trans, la Federación LGBT, una de las dificultades con las que nos encontramos fue, bueno, primero que estábamos lanzando una campaña por el matrimonio igualitario en un país de América Latina, en una sociedad extremadamente conservadora, con una iglesia católica muy poderosa y muy reaccionaria, que ahora tiene inclusive un papa. Pero además, que lo estábamos haciendo en un momento en el que eran poquísimos los países del mundo que habían avanzado en estos derechos, en aquel entonces, cuando lanzamos la campaña, eran apenas Canadá, Bélgica, el Estado de Massachusetts en Estados Unidos, España, Sudáfrica y Holanda, que había sido el primero. Pues había poquitas experiencias, pero además no había prácticamente bibliografía, o sea, no había nadie de los pocos países que habían aprobado al matrimonio igualitario, en ninguno de ellos se había registrado ese proceso, en ninguno de ellos se había escrito un libro o una serie de crónicas que contaran cómo había sido el camino, cómo había sido la discusión, cuáles habían sido las estrategias, cuáles habían sido las dificultades. Entonces, yo me propuse registrar todo ese proceso mientras hacíamos la campaña en Argentina, y después publicó un libro que es, por un lado, una crónica periodística que cuenta los entretelones de cómo fueron las reuniones con los diputados, con los jueces, con los ministros, las negociaciones, las presiones de la Iglesia Católica, o sea, cómo fueron todos los entretelones que muchas veces ni siquiera salieron en la prensa en aquel momento, porque poca gente los conocía en detalle, pero también registrar cómo fue la discusión en términos argumentales, o sea, qué decían los que se oponían al matrimonio igualitario, cuáles eran los principales argumentos que utilizaban, y el libro, en determinados momentos, para la crónica, y dice, bueno, vamos a hablar sobre esto. Entonces, en el momento que se está discutiendo, por ejemplo, la adopción, bueno, para la crónica, discutamos la adopción, qué es lo que sabemos sobre esto, cuáles son los argumentos en contra, cuáles son los argumentos a favor, o la palabra matrimonio, ¿por qué matrimonio y no unión civil? Entonces, el libro cuenta, en forma de crónica, cómo fue la pelea, pero a la vez para y dice, bueno, discutamos por qué matrimonio y no unión civil, cuáles son los argumentos. Entonces, me parece que eso fue importante en el sentido de registrar una memoria. El segundo libro, El fin del Amario, hace lo mismo, pero de una manera más amplia, no focada en un tema, como es el matrimonio igualitario, sino tratando de registrar un momento, de registrar una época. Yo digo que si a un joven homosexual de mediados del siglo XVII lo llevaran en una máquina del tiempo a mediados del siglo XIX, cuando llegara se encontraría con cambios sorprendentes en la moda, en la música, en los descubrimientos científicos, en los avances tecnológicos, pero su vida como joven homosexual seguiría siendo exactamente igual. O sea, el armario seguiría siendo igual de obligatorio, la relación con la familia seguiría siendo imposible, y la represión del Estado, de la religión y de la ciencia, seguiría siendo insoportable y peligrosa. Ahora, si hiciéramos el mismo ejercicio con un joven homosexual de la década del 70 y lo trajéramos a nuestros días, al menos en una parte del mundo, aquí en Barcelona, se encontraría, con que la alcaldesa de la ciudad es bisexual y lo dice sin problema, con que se puede casar en un registro civil, puede ir de la mano por la calle con su pareja y llevarla a cenar a la casa de sus padres. Es decir, por primera vez en la historia, por lo menos en una parte del mundo, se está comenzando a producir un cambio. Entonces, el libro trata de reflejar ese cambio que se está produciendo, por eso el título El fin del armario, no como algo que ya pasó, sino como algo que está empezando a suceder, y también mostrando que ese cambio no está siendo igual en todo el mundo, que hay lugares donde se ha avanzado mucho, como en el caso de España o en el caso de Argentina, y que hay lugares donde la situación sigue igual que hace un siglo, y hay lugares donde inclusive está peor. Hay algunas regiones del mundo, en particular la mayor parte del continente africano, con la excepción principalmente de Sudáfrica, prácticamente todo Medio Oriente con la excepción de Israel, y todo lo que eran las ex repúblicas soviéticas y la Federación Rusa, donde la situación de persecución, inclusive a nivel estatal, de la homosexualidad y de la transexualidad es fuertísima, en algunos países inclusive con pena de muerte. Entonces el libro trata de reflejar todo eso. Y eso, en cierto modo, volviendo a tu primera pregunta, relaciona la escritura con el activismo, porque yo mientras escribía Matrimonio Igualitario, habíamos terminado de aprobar la ley de la Argentina, y yo estaba coordinando la campaña en Brasil, y estaba haciendo además en ese momento una maestría, y mi tesis en la maestría fue sobre la discusión por la palabra matrimonio, entonces todo eso que yo estaba investigando y escribiendo, al mismo tiempo servía para hacer la campaña con el Matrimonio Igualitario en Brasil, entonces había una conexión entre la escritura, la investigación académica, y el activismo que a mí me ayudó mucho. Y por último, tu otra pregunta que tenía que ver con la relación con los modos de publicar o con el mundo editorial, en mi caso particular, yo trabajé durante mucho tiempo en un diario, en el diario Crítica, durante dos años, trabajé durante mucho más tiempo en la televisión, en Todo Noticias, que es el principal canal de noticias en la Argentina, y fui corresponsal de Todo Noticias en Brasil durante ocho años. Entonces, eso hizo de cierto modo que yo pudiera, digamos, hay mucha gente, por ejemplo, que me sigue en las redes sociales por mi cobertura de la política brasileña, por haber sido corresponsal en Brasil, pero al mismo tiempo, aunque me haya empezado a seguir por eso, al empezar a seguirme empieza a leer lo que yo escribo sobre temas LGBT, ¿no? O sobre los derechos LGBT. Entonces, yo trato también de conectar esas dos cosas, y siempre traté de hablarle a un público más amplio, ¿no? O sea, hacer una literatura sobre LGBT que sea para nosotros, pero que no sea solamente para nosotros, ¿no? Que la pueda leer cualquiera, y que ayude también a que mucha gente que no forma parte de nuestra comunidad pueda entender muchas cosas sobre las que no saben nada, y sobre las que la mayor parte de la información que recibe está contaminada de prejuicios y de discursos de odio, etc. Y uno puede traerle otro discurso, ¿no? Que por lo menos le haga cuestionarse los prejuicios. Yo en el prólogo del Fin del Armario termino diciendo que si alguien empezó a leer este libro con muchos prejuicios y lo terminó de leer con menos, entonces el libro sirvió para algo. Marielos. Fíjate, ahora que planteaba, ¿verdad? Todo el tema de la relación con el mundo editorial y la construcción de la memoria. Particularmente en mi país tampoco es que existan muchas editoriales y además la dificultad también, ¿verdad? Como parte de ciertas poblaciones, la dificultad que es entrar en este mundo de las personas como desde la academia, digamos, que tienen mucho mayor reconocimiento o que el trabajo es considerado, ¿sabes? Como de mayor valía. Entonces, particularmente a mí, por la importancia que tiene la oralidad en mi trabajo, en mi construcción, en realidad, de la literatura, de la poesía sobre todo, me parecen sumamente interesantes en este momento, sobre todo que vivimos, en el que este tipo de plataformas cobran muchísima más importancia y, bueno, que es el vehículo que tenemos en realidad en este momento para conocernos, para interactuar, para intercambiar. Considero que a mí, por ejemplo, no tengo tanto interés en entrar en este mundo editorial. Yo no tengo ninguna publicación a este momento. Me gusta muchísimo el que estas herramientas te permitan justamente poder difundir tu trabajo. Evidentemente, para mí, el espacio político también no necesariamente lo encuentro dentro de ese mundo al que no siempre tenés acceso, al que muchas veces tenés que blanquear, heterosexualizar un poco, suavizar tu discurso al que te requiere moderar muchas veces, ¿no? Te piden eso. Entonces, creo que este tipo de espacios, yo actualmente estoy viviendo en Colombia y, por ejemplo, hay una iniciativa de una compañera y un compañero poetas en la que juntan a poetas de diferentes partes a este momento de América y se hace un recital, ¿sabes? Entonces, y eso queda, está quedando registrado. Entonces, para mí es importante haber entrado en un espacio en el que no necesariamente era una literatura al margen, no necesariamente era un espacio LGBTI, digamos, pero en el que yo pude tener acceso y mostrar mi trabajo y a partir de ahí hacer algunas conexiones con diferentes personas de varias partes del mundo, creo que eso también es parte de ir construyendo memoria también. Estas plataformas, para mí, son mucho más interesantes, digamos. No es tan fácil poder publicar material en El Salvador, digamos, creo que compartimos en algunos países de la región centroamericana, por ejemplo, esas dificultades. Y para mí ahí está el espacio político, el tener acceso a eso. De repente, pues sí, compartiendo videos, digamos, y eso es lo que les digo. Para mí el tema de la oralidad es muy importante, el relacionar mi escritura con esto, ¿no? El retomar voces, el poder plantar desde mi voz esto, es súper importante. Entonces, a través de estas plataformas también se me ha acercado gente que no necesariamente comparte el ser lesbiana, el ser centroamericana, el ser morena, ¿no? Prieta, en mi país. Sin embargo, hay algo que les ha movido, el texto les ha movido, la presentación, lo que sea. Entonces, creo que son espacios interesantes también para posicionarte y evidentemente, pues sí, ¿verdad? Pones el cuerpo literalmente también de esta manera, ¿no? Que no es tan sencillo nombrarte, bueno, yo hablo por mi experiencia, nombrarte lesbiana y con el apellido feminista, pues te vienen una serie de cosas también, ¿no? Ahí de no, digamos, tanta aceptación. Entonces, creo que esos son espacios que yo encuentro sumamente atractivos, que son importantes, sobre todo en este momento que estamos viviendo y que van a quedar ahí, que hay un registro valiosísimo también, ¿no? Voy a aprovechar ahí, hacerte una pregunta con deseo de también entender, Marielos, en tu experiencia particular también, cuando dices lo que, y haces la salvedad o la detención en nombrarte como una mujer lesbiana y como una mujer feminista, ¿de qué manera tú, desde esos posicionamientos políticos, te vas también relacionando con los LGBT, pensándolo como un espacio de diversidad sexual que muchas veces está atravesado por un discurso capitalista, también un discurso que se centra muchas veces en estos cuerpos que son socializados, como hombres, cisgénero, blanco, ¿de qué manera también en tu proceso tienes tú, pues, el tiempo de ponerle una atención o generar una crítica en torno a este discurso, más masculinizante en el sentido, en el sentido, pues, de lo que significa, digamos, lo masculino en la cultura? Fíjate, súper interesante. Mi trayecto, digamos, no tanto literario, sino a nivel político, la entrada fue justamente lo LGBTI, ¿no? Lo LGBT, sobre todo en mi país. Entonces, a medida que los feminismos fueron teniendo, tomando forma, digamos, en mi corporalidad, sí hubo un distanciamiento. Yo puedo marcarlo, ¿sabes? El politizar mi ser lesbiana, mi ser lesbiana dentro de un sistema que incluso dentro de la marginalidad nos deja fuera, como vos decís, lo masculino es lo preponderante, ¿no? Y las mujeres, cis, mujeres trans, quedamos fuera siempre. Entonces, yo sí trato de mencionarlo en mi trabajo, de abordarlo en mi trabajo. Mi posicionamiento será siempre el de una lesbiana feminista, lesbofeminista. Creo que en constante cuestionamiento de estas lógicas capitalistas que simplemente te venden la idea de, bueno, aceptación mientras la heteronorma prime, incluso en la marginalidad, ¿no? Mientras cumplamos con estos requisitos, digamos, de relacionarnos sexo-efectivamente, políticamente, a lo que le damos valor. Entonces, para mí sí es compleja, digamos, la relación con estas lógicas capitalistas, clasistas, racistas, digamos, que prima muchísimo dentro del movimiento LGBT. Evidentemente, hay un vínculo, ¿sabes? Muchas veces lo vivo, yo soy una, soy hija única, entonces lo vivo similar a lo que gente conocida mía me dice con sus hermanas y sus hermanos, crecí con vos, te quiero, sin embargo, hay puntos discordantes, pero también hay momentos coyunturales, ¿no? y políticos, digamos, en los que debería de primar lo político, en los que, pues sí, encontramos ahí momentos pisagras, digamos, es complejo, pero creo que sí, particularmente a mí, el feminismo, los feminismos, me han dado esa herramienta, ¿sabes? de mantener el cuestionamiento, no solamente la categoría hombre-mujer, el racismo, mantener ahí el ojo pendiente, el clasismo, cómo nos atraviesa también nuestras corporalidades, no es lo mismo ser una mujer lesbiana salvadoreña dentro del urbano con ciertas posibilidades, nacida dentro de una familia en determinado punto, que una lesbiana en una comunidad estigmatizada de mi país, o una persona trans viviendo su realidad en estas comunidades, entonces para mí eso, eso es lo potente que yo encuentro en esta herramienta, que te mantiene constantemente en cuestionamiento de cuáles son mis privilegios, no te olvides, sí, yo me nombro, para mí eso es importante, nombrarme como mujer lesbiana, feminista, es súper importante, no dejo de fuera otras realidades, otras corporalidades, pero sin invisibilizar la, pues sí, la cuerpa que me tocó habitar en este momento, tiempo-espacio, ¿no? Sí, excelente, me gustaría recordarles a las personas que se han conectado más reciente, que estamos conversando desde esta idea de la literatura a San Margen y desde la experiencia particular, cada uno, cada una, cada una está pues intentando establecer una relación entre la literatura, el activismo, la escritura y las ediciones o el mundo editorial en sus contextos, en sus experiencias particulares y la escritura como construcción de memoria. Yo particularmente conozco el trabajo de Manuel en relación a algo que tiene que ver con la, esta idea alternativa de construcción de publicaciones de la, de editorial, pero también el trabajo que él hace en relación a esa interseccionalidad también de una escritura a través del cuerpo, a través de la performance, bueno, Marielo, tú también hablabas de tu interés por el spoken word, entonces me gustaría a mí, Manuel, que nos cuentes un poco sobre el tema editorial, cómo lo vives tú y de qué manera también podemos conocer esa parte que también me llama bastante la atención. Claro, voy a, digamos, ir a punto por punto, pero como tú lo habías dicho, digamos, bueno, estaba como pensando, ¿no?, literaturas al margen, como por qué, para quién, cómo, ¿no?, entonces también empecé a pensar en un sistema, digamos, político, social y económico que, digamos, se riega por toda vía yala, ¿no?, un sistema heteronormado, ¿no?, y Guatemala, lamentablemente, no es capaz de eso, siendo una sociedad, digamos, doblemoralista, conservadora, ultraconservadora, machista, y que está cooptada por un fundamentalismo religioso, ¿no?, y cómo esta literatura al margen viene e infecta, viene y desborda y invade sus espacios heteronormados, incluso homonormados, ¿no?, que ya se instauran, ¿no?, es interesante cómo el activismo y cómo el activismo viene a abrir brecha, ¿no?, yo no me considero como tal como activista si mi literatura o mis acciones reformáticas conllevan, digamos, que estoy consciente de ello, ¿no?, conllevan a mi cuerpo como una herramienta política, pues bien, está mi cuerpo, ¿no?, o sea, está presente, está batallando, ¿no?, y siempre es un cuerpo por resistencia, ¿no?, aunque sea fracturado, entonces, eso por un lado, en cuanto a la primera, en cuanto a las ediciones, digamos, el mundo editorial hegemónico, fíjate que yo siempre he apostado desde que empecé mi carrera hace 15 años por la autoedición, no siempre, he publicado con editoriales, pero de corte alternativo, independiente, porque también, digamos, no he visto ahí censura y no me quiero autocensurar tampoco, ¿no?, con las editoriales grandes, hegemónicas, pues uno, digamos, está como a la orden, ¿no?, o sea, muchas veces te machetean, te censuran el texto, ¿no?, y al final de cuentas, eso no, digamos, para mí no creo que es como traicionarse a sí mismo, ¿no?, en cuanto al contenido disidente, en cuanto al contenido político que uno quiere establecer, entonces, pues siempre trabajo con editoriales alternativas independientes y hace años también con Rodrigo Arenas Cartes, que es con mi compañero chileno guatemalteco, porque ya tiene cinco años de vivir acá, pensamos en hacer una editorial con ese corte, ¿no?, que visibilizara cuerpos, identidades, afectos, sexualidades, que históricamente han sido callados, ¿no?, digamos, que no es una editorial propiamente LGBTIQ, pero la mayor parte que ha publicado con nosotros, sí, digamos, se pronuncian desde esas disidencias, ¿no?, y entonces, y eso, y creo que también es importante también, como lo decía Marielos, ¿no?, o sea, el mundo editorial también, por más que sea también alternativo, independiente, eso no te asegura una, digamos, una inclusión, ¿no?, más bien es como ir trabajando, ir como también construyendo a la par, ¿no?, de las editoriales, cuál es el tipo de material, qué es lo que quiero visibilizar, entonces, es todo un proceso, ¿no?, todo un proceso editorial que, en el caso de Guatemala, pues también, bueno, como les dije, que lleva como a, digamos, no solo hablar de mi trabajo, sino también, digamos, del trabajo de muchos poetas disidentes, ¿no?, que han como trabajado desde esa línea y han apostado desde una publicación alternativa, independiente, que se sale de todo el formato tradicional, no solo en contenido, sino en forma, ¿no? Por acá, digamos, para ir mostrándoles, pues, me permití sacar trabajo, ¿no?, esta es una editorial, bueno, la editorial de nosotros, es un libro cartonero, es mi primer libro titulado Gallo, la primera edición salió en Argentina hace años, en el 2010, y eso es una reedición del 2015, de la maleta, ediciones, la maleta legal, ¿verdad? Entonces, también son libros hechos, o sea, digamos, yo me dedico a escribir, hacer y vender mis libros propiamente, ¿no? Digamos, apostando por tener, por manejar mi propia producción, que tampoco estoy como negando trabajar con otra, con editoriales, pero también quiero agarrar toda mi producción y manejarla yo, ¿no? Darme mi publicidad, ir a dejar, hablar con el autor, compensar, tomarme un café, entonces, por acá es el primer libro y es, digamos, de corte porno homoerótico, ¿no? Totalmente un lenguaje y son intervenciones en los cuerpos blancos, entonces, son intervenciones como muy lúdicas, ¿no? Y como monstruosas al final de cuentas y entonces, esta es una de las portadas que yo también me dedico a hacer las portadas, ¿no? Y a la par también, digamos, que en Guatemala hay un proyecto llamado Macha, Macha Fanzine, que son como fanzines de blanco y negro donde se hace una convocatoria abierta para que la gente mande trabajo escritural, fotográfico, narrativo, que tenga que ver con el, que tenga que ver con contenido disidente, entonces, también estamos apostando por hacer nuestras propias producciones a un bajo costo, ¿no? Para que también, porque eso tiene que ver mucho, ¿no? También, los costos de producción, los costos de venta, entonces, eso hace que el libro no sea accesible al lector y que no llegue a todos, ¿no? Esto vale dos dólares, por ejemplo, ¿no? Quince quetzales aquí en Guatemala, incluso diez, ¿no? Entonces, estamos manejando como estéticas también como interesantes, bien curadas, pero también a, digamos, producción accesible al lector, ¿no? Y de ahí también tenemos como otras fanzines un poco más como más prolapseo anal, ¿no? Por acá podemos abrir. Entonces, también son editoriales también que para mí son pequeños atentados terroristas contra la homonormatividad y la heteronormatividad porque también está en EMA. En EMA, entonces, la convocatoria no solo es a nivel guatemalteco, sino es a nivel, digamos, a nivel a nivel a a a Yala, ¿no? Entonces, también es interesante cómo, digamos, bueno, aquí está también el libro de de Rodrigo Arendas Carter, mi compañero, pareja, que escribió ese libro también de corte pornográfico bajo la editorial. Entonces, digamos que material hay, gente aquí en Guatemala escribiendo hay, hay nuevas generaciones, este es un una antología que se me que se me asignó, entonces, hice una antología a nivel guatemalteco donde está Numa Dávila, Numa Dávila que habla desde el desde el lesbofeminismo, Noé Vásquez que habla desde la transgeneridad y de la movilidad de género, ¿no? Estoy yo, hay un montón de gente entre poesía, narrativa, entonces, es un libro que salió en el 2017, por ahí, entonces, gente, producción, editorial, interés y terrorismo hay. Gracias. Bueno, en esta parte, Cris, Jorge, ¿qué pueden contarnos? Bueno, me parece interesante la, 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 cómo se ve a sí mismo Manuel, de hecho, porque él mencionaba que él no se consideraba de cierta, o directamente como un activista, sin embargo, todo lo que acaba de, 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 de mostrar el catálogo es, es loable y definitivamente lleva mucho trabajo en mucha voluntad detrás y es admirable. Te felicito, Manuel, por eso, quería hacer algunas, bueno, compartir ciertas observaciones y sumarme a algunos comentarios que acaban de hacer. Javier, por ejemplo, que se cuestionaba o preguntaba de, de, de nosotros seguimos escribiendo y seguimos produciendo, ¿verdad? Para nosotros mismos, al final de cuentas, para que nosotros, el mismo colectivo te siga leyendo y yo creo que ahí bueno, hay una gran verdad, pero también hay una gran verdad de que a duras penas están leyendo. O sea, hay que aceptar también de que nuestra sociedad cada vez lee menos y que, que mucha gente a lo mejor lee otras cosas o les interesa otras cosas. Entonces, también, ¿qué tipo de, 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 de estructura estamos usando para poder escribir y atraer a ese público? Porque hay que crear el público, no solamente crear el público desde la perspectiva LGBTIQ que, que, que acepte o, 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 o que dirigiera este tipo de temas, sino que el público que realmente se acerque a leer, a la lectura, porque muchas, muchas personas tienen y pueden comprar libros, pero los libros quedan ahí en, en, en el estante. Entonces, al final de cuentas, o sea, lo importante es llegar, cómo comunicar, qué estructuras usar, qué elementos usar que sean atractivos para, para, para el público. Entonces, creo que también hay, hay una, hay todo un universo de cuestionamientos, todo un universo de respuestas, de planteamientos que tenemos que hacernos a nosotros mismos para poder llegar a este tipo de personas y para podernos abrir. Ahora, ¿a quién corresponde también? Porque, como Manuel lo acababa de mencionar, ¿a quién corresponde el, pienso yo, me pregunto, ¿a quién corresponde el hecho de la divulgación, el hecho de que, que la sociedad esté abierta para, para este tipo de estructuras, para este tipo de literaturas? Si hay una, hay toda una estructura heteronormativa que nos rige, como mencionaba Marielos, cómo hacer y si es al autor mismo el que le corresponde, ser el activista de eso, llevar la voz cantante de eso. Manuel nos acababa de mencionar que él escribía, él produce, él publica, él, 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 hace todo su marketing, ¿verdad? También, él se comunica con los autores, publica los autores, crea todo, incluso hasta manualmente, entonces yo me, yo me pregunto, ok, ya dejamos de ser solamente autores y pasamos a hacer todo, toda la estructura en una sola persona o en un, en una, en un grupo pequeño, ¿verdad? Porque seguimos siendo minorías en toda esta estructura que nos rige, entonces me pregunto, ¿verdad? si de verdad están, estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad porque es, es cansado y a quién le corresponde toda esa responsabilidad a nosotros mismos de llevar esa voz cantante, de hacer, de acercar esta literatura a estos lectores o a los potenciales lectores, pero antes de eso, cómo derribar esos paradigmas para que esos lectores, además de que estén abiertos a la posibilidad de lectura, estén abiertos a la posibilidad de lectura de algo que les va a contradecir toda una estructura social que ella vive. Entonces, ese es mi gran cuestionamiento, ¿a quién le corresponde? A nosotros mismos y sé que, que, que muchos de nuestros autores contemporáneos están haciendo ese tipo de trabajos, están haciendo y lo están logrando poco a poco, pero es un cambio que no lo vamos a ver hoy ni lo vamos a ver dentro de cinco años, van a venir muchas generaciones a lo mejor para que se vean estos cambios estructurales de la manera que nosotros los queremos ver, como mencionaba Bruno, de hecho, qué tanta distancia o qué tanto tiempo hay entre un mundo y el otro, entre África que está enfrente de Europa, por ejemplo, hay un gran abismo entre ambos, como en todos estos países todavía africanos en los que se condena la homosexualidad o pensar distinto y enfrente está la otra estructura donde mencionaba Bruno que podía, desde hace muchos años, desde, no sé, 70, mencionaba él, en Barcelona podían estar dos personas tomadas de la mano del mismo sexo sin ningún problema, el transgénero se ve también con ciertos avances, entonces, cómo, cómo, cómo esperar que nuestra realidad latinoamericana esté abierta a ese tipo de cambios y creo que también hay que considerar que eso no va a venir de, en las, en los años a corto plazo, verdad, no quiero ser pesimista, pero, pero creo que es una realidad que se va a ver dentro de mucho tiempo porque son generaciones las que tienen que pasar para poder destruir esa, esa estructura, sin embargo, creo que se están haciendo los esfuerzos, ustedes lo están haciendo, de hecho, los estoy viendo, ustedes lo, lo han mencionado, Manuel acaba de sacar todo un, un, una ejemplificación de esas acciones que se están haciendo, que terminan siendo también activismo y un activismo real, un activismo profundo, un cambio de paradigmas que me parece loable. Ahora, en la relación con la editorial, coincido muchísimo con Marielos, en nuestra región centroamericana, por ejemplo, no sé si sucede así en Panamá o en Guatemala, pero en la región centroamericana, creo que Nicaragua, la presencia editorial es exiguo, o sea, es, es bastante incipiente, digamos, en el sentido de que podemos contar con menos de una mano, o sea, literal, la cantidad de editoriales grandes o editoriales fuertes y después de eso, considerar la editorial que realmente vaya a publicar a este tipo de autores, a este tipo de voces, sin machetear los textos, como mencionaba Manuel, entonces, resulta que al final uno se tiene que autogestionar, uno se vuelve activista, uno se vuelve promotor cultural, gestor cultural, y un sinnúmero de cosas detrás del autor, y coincido con Marielos, a veces esa relación autor con editorial, sobre todo en Centroamérica, vemos en Costa Rica si hay una gran, hay un gran mercado y si lee, si lee, porque si se da la lectura en Costa Rica, lástima, no hay nadie aquí en el panel que me contradiga un tico, pero si se da la lectura y si hay editoriales que están prestos a la publicación de nuevas voces sin miedo, acabamos de ver que Costa Rica con aprobación del matrimonio igualitario ha dado un paso gigantesco que todavía la distancia ¿verdad? del resto de Centroamérica con ese tipo de acciones entonces creo que también la presencia editorial es algo que impide a muchas nuevas voces poder llegar a más público a un nuevo mundo y también las librerías porque juego un el espacio de las librerías de dónde dónde estaríamos vendiendo estos productos ¿verdad? editoriales y pienso que definitivamente no hay espacios en las librerías todavía en Centroamérica en el que esté abiertamente una sección gay por ejemplo toda una sección gay sin ningún problema y creo que eso también depende de nuestra cultura conservadora ¿no? Bien la conversación ha girado también dentro de nuestros territorios o lo que entendremos como Ayagyal a Latinoamérica pero yo creo que Cris que he visto también que he estado respondiendo algunas preguntas que han hecho las espectadoras los espectadores los espectadores pero también Cris nos gustaría saber escuchar tu tu punto de vista en relación a estas cosas que venimos hablando cómo cómo pensarlo también desde un territorio de un continente que muchas veces por estas mismas cosas pues que venimos hablando desde una crítica al colonialismo al racismo muchas veces de conocemos no tenemos acceso en los espacios formales de educación por ejemplo mucha información sobre sobre los contextos africanos entonces nos gustaría también escucharte al respecto de lo que estamos pues conversando bueno yo empezaré hablando la relación que hay entre el activismo y las editoriales también tocando un poquito lo que es la escritura pero desde mi punto de vista prácticamente aquí en Ecuador no existen editoriales y para poder publicar tienes que hacerlo con una editorial hispana que para no decir imposible es muy difícil muchísimo porque existen muchísimas editoriales que no publican a escritores africanos y sobre todo si eres si tienes si no tienes demasiada experiencia en el campo si en muchas ocasiones te preguntan ¿de dónde eres? ¿de quién es? y eso nos perjudica a la hora de se ejercer como activistas ¿por qué? porque cuando publicas un libro los únicos lugares en tu propio país para poder hacer la presentación del libro que la gente venga y que compre el libro son el Centro Cultural Español y un poquito el Centro Cultural Francés entonces puedes llevar a la Biblioteca Nacional del propio país pero por la temática no te permitirán que hagas ninguna presentación del libro y es un poquito como lo que ha dicho Javier que al final vienen la misma gente siempre vienen tus amigos los conocidos muy poca gente pero que siempre está realmente la información no llega no llega a más personas y eso hace que estemos un poquito detrás de bueno lo voy a tratar como una lucha es una lucha pero bueno también tocando un poco tocando un poco de qué manera la escritura podría influir en mi sociedad bueno sería un tema un poco más difícil por eso muchas de las estrategias que nosotros usamos aquí es meternos en obras teatrales porque prácticamente cuando haces una obra teatral nadie la va a venir nadie la va a venir a parar o sea que una obra teatral se pueda ver a un trans que se pueda ver a una persona del colectivo pero actuando y entonces al terminar de actuar quizás si os tenían que llamar otra vez y por el simple hecho de que haya aparecido esta persona y os dicen vale oye mira chicos que no puedes venir no puedes volver a actuar más en este distrito porque nos habéis presentado algo que ve en contra de nuestra cultura de nuestra tradición tú te vas un poco contento ¿por qué? porque sabes que toda la gente que ha podido venir en ese momento ha visto a una persona trans ha visto a un chico gay interpretando es un poquito también para eliminar los estigmas que tenemos aquí que las personas del colectivo no sirven para nada que las personas del colectivo prácticamente no pueden estar en un lugar intelectual opinando es súper difícil porque entiendo que bueno también entiendo que en Guinea todavía todavía estamos empezando somos prácticamente un país que ya todavía lleva ya casi 51 años después de la independencia los mismos problemas no serán los problemas que sí que hay problemas que compartimos pero prácticamente nosotros todavía estamos luchando sobre todo con lo que es las diferentes culturas de nuestra sociedad también las diferentes religiones que en parte son un poquito como el guantano monumental de todos los ciudadanos es un poco difícil ejercer activismo y mezclar un poco con la escritura en Guinea Batorial pero eso procuramos hacer para que al menos cuando una o dos personas o tres personas pueda leer el libro al menos se le quede algo no dejará no cambiará la noche a la mañana pero se le quedará algo y con el tiempo con todos los proyectos que tenemos en mente las cosas que vamos haciendo esperamos que con los años vayamos cambiando vayamos llegando a más gente porque siempre solo estamos ejerciendo de momento en la capital y en la región continental pero hay muchísimas más personas en los distritos muchísima más gente a la que llegar y tampoco no como escritor no puedo compartir literaturas con nuestros países vecinos como Camerún Gabón porque ellos son de habla francófona y nosotros somos el único país de habla hispana entonces eso nos resulta muy difícil y por esa razón intentamos lanzar lanzar nuestra cultura en América Latina en España porque son prácticamente los únicos consumidores que nosotros tenemos en nuestro propio continente no hay ningún otro país de habla hispana y eso implica que podamos trabajar en un amplio terreno bien con estas últimas cosas que estamos hablando me llega a la cabeza no solamente en este momento sino siempre un libro de Lee Edelman que se llama No Futuro que desde una teoría antisocial pues él propone estas corporalidades que no pueden reproducirse por las prácticas sexuales pues que que ejerce habla de un no futuro pero pienso también José Esteban Muñoz que lamentablemente lo perdimos hace unos años un intelectual académico profesor escritor cubano que en otro libro trata de darle una respuesta crítica a Lee Edelman en un libro que se llama Cruising Utopía y él hablaba de que a pesar de todo no podemos perder la esperanza perder la esperanza en el sentido político de que hay que también de alguna manera comenzar a celebrar nuestras vidas como proyectos posibles de pensarse en el futuro pero un futuro que no sea heterosexual que no sea racista muchas veces por todas las precariedades pues que nos atraviesan por los contextos donde vivimos porque somos personas que constantemente bueno se hablaba aquí en la sección de preguntas de cómo no caer al lugar de la víctima somos cuerpos que son excluidos dentro de la historia y las narraciones pues nacionales heteronormativas pero tampoco hay que enfocarse siento yo solamente en esas cosas que no están haciendo o en esas cosas que no están funcionando sino celebrar lo que están haciendo nuestras amigas nuestros amigos saber de que hay una resistencia también en nuestros contextos esta actividad de este encuentro no solamente esta mesa sino todo esto que está ocurriendo también pues da indicio de que se están haciendo cosas y que hay una necesidad ahora más que nunca y hay un tiempo histórico que nos favorece para que podamos conocernos saber de que es importante encontrarnos desencontrarnos también en el lugar de la crítica y establecer esas vinculaciones políticas que pueden darnos pues ciertas claridades en relación a la comprensión de nuestras corporalidades en el mundo entonces en esta parte ya entrando a la parte pues final me gustaría rápidamente algunas preguntas que quedaron acá de las personas que nos están viendo gracias por escribirlas y la primera va dirigida directamente a Manuel le dice Nacerena Otero que es mucho gusto y que le interesa el concepto que trae esa colación de homonormatividad que si podrías explicar Manuel qué significa para ti y que si tiene que ver con un bloqueo de la homosexualidad o la disidencia latinoamericana sí antes de dar mi respuesta decirte que no soy académico ni teórico entonces digamos mis conceptos más vienen como de una exploración más personal y sí considero que la homonormatividad viene a alienar demasiado a la comunidad LGBTIQ a blanquearla y a reproducir todos estos sismos que tienen que ver con racismo clasismo homofobia transfobia misoginia creo que digamos la homonormatividad viene de una heteronormatividad no impuesta de seguir reproduciendo los mismos roles las mismas cuestiones impuestas de roles de género entonces se viene a a implementar la 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 norma dentro de la homosexualidad dentro de la disidencia creo que se mete y lo que hace es reproducir reproducir a roles de género que 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 limitan limitan los cuerpos limitan las las efectividades y tiene que ver con eso no antes de bueno de bueno termine con eso solo como para tal vez ya no tenemos mucho tiempo pero digamos agradecer porque digamos todos los proyectos que enseñé no solo son míos son colaboraciones de muchas y de muchas aliadas de verdad agradecer a editorial x de estuardo prado a proyectos independientes como ediciones la maleta legal a macha fanzine que es fabricio que me también otro autor y a queer poéticas gracias gracias a ti manuel otra pregunta también de nazarena otero va dirigida a bruno y dice que como periodista y respecto al tema recurrente de para quien se escribe hablando de un más allá del colectivo de la gente a la que más se busca llegar tu libro se llama el fin del armario consideras que es un intento que la sociedad salga del armario de que se entienda empatice o el mismo individualismo capitalismo se autorrevise y critique su propia heteronormatividad en lo cotidiano bueno a ver cuando yo pensé el título del libro el fin del armario fue partiendo como decía antes por un lado de una expresión de deseos de que el armario como simbolizando digamos todas las formas de opresión que sufrimos desde la comunidad LGBT la imposición de vivir en el armario la imposición de esconder la propia sexualidad de esconder la propia identidad la persecución del estado de la religión de la ciencia que se ha vivido a lo largo de la historia la idea del fin del armario como un momento en el que eso se termine pero a la vez como una constatación si bien esto es una expresión de deseos porque es algo que todavía estamos lejos de alcanzar por lo menos a nivel global si bien en algunos países se ha avanzado mucho estamos lejos de alcanzarlo a nivel global si a partir de una constatación de que por primera vez a lo largo de la historia hay un cambio que se está comenzando a producir yo cuando hacía este juego de ciencia ficción sobre los viajes en el tiempo era para mostrar que durante mucho tiempo a lo largo de la historia la situación fue prácticamente la misma y por primera vez en el último medio siglo hay cosas que están comenzando realmente o en el último siglo hay cosas que están comenzando a cambiar entonces la idea del fin del armario es reflejar ese momento histórico y hablando de dos de cierto modo de dos tipos de armario por un lado el armario individual el libro trae varios capítulos en los que habla de lo que significa la salida del armario a nivel individual del armario en la adolescencia del armario en la juventud del armario en la niñez del armario de distintos ámbitos de la vida como puede ser el deporte no hay un largo capítulo hablando de los armarios del deporte de por qué por ejemplo partimos de la presuposición de que no hay ningún jugador de fútbol de la primera liga que sea homosexual y eso es mentira hay montones en todo el mundo sin embargo el fútbol es un deporte que tiene unas determinadas características que lo hacen ser un ámbito bastante machista bastante homofóbico en el que los jugadores de fútbol que son homosexuales tienen terror de salir del armario en el que el principal insulto en una cancha de fútbol es gritarte marica el libro habla sobre la salida del armario de figuras públicas de famosos de actores de cine de músicos de cómo no a partir de la crónica del espectáculo sino a partir de pensar qué importancia o qué peso eso tiene en la vida de muchas personas LGBT cuando de repente un músico famoso o un actor de cine famoso o un escritor respetado o un político popular o una figura que por algún motivo es prestigiosa en una determinada comunidad sale del armario eso hace que muchas sobre todo que muchos chicos jóvenes puedan sentir que entonces si él pudo yo también puedo que entonces si yo que estoy comenzando a estudiar teatro y que tengo miedo de decir que soy gay y si de repente un actor de cine súper famoso que ya ha ganado muchos premios y que está en un montón de películas sale del armario yo siento que entonces capaz que yo también puedo hacerlo entonces el libro habla sobre distintos planos del armario desde lo individual desde lo colectivo pero habla también de un armario social la salida del armario ya no como un fenómeno micro como un fenómeno individual sino como un fenómeno social en qué sentido yo creo que no son solo las personas que salen del armario sino también las sociedades cuando en una determinada sociedad la inmensa mayoría de la población LGBT está en el armario o diría la inmensa mayoría de gays lesbianas y bisexuales porque las personas trans es muy difícil que permanezcan en el armario porque la visibilidad está en el cuerpo la transgeneridad es algo que no se puede esconder como la homosexualidad porque está visible desde afuera está visible en el cuerpo en cambio una persona gay una persona lesbiana puede esconderle su sexualidad con mucho esfuerzo con mucho sufrimiento cíclico puede escondérsela a su entorno su familia sus amigos o sus compañeros de trabajo y cuando en una sociedad la inmensa mayoría de las personas lesbianas y bisexuales están en el armario ¿qué es lo que pasa? que para el resto de las personas para las personas heterosexuales la única representación de la homosexualidad o de la bisexualidad son los discursos de odio ¿no? es lo que dice la iglesia es lo que dice el Opus Dei es lo que dice el pastor evangélico es lo que dice Bolsonaro en Brasil o es lo que dice los ayatolas en Irán o es lo que dice Putin en Rusia entonces ese es el único discurso que circula entonces ¿qué significa para la mayoría de las personas heterosexuales de esos países donde nuestra comunidad está en el armario ser homosexual? significa ser una persona depravada pervertida malvada que quiere destruir la sociedad que es peligrosa para los niños que quiere corromper a la juventud que quiere acabar con la familia ahora cuando en una sociedad la mayoría de las personas comienzan a salir del armario ¿qué es lo que sucede? que esa imagen horrible esa representación horrible que construyen los discursos de odio de la religión y de la política se confronta con el vecino de al lado con mi hijo con mi sobrino con la maestra de mis hijos con mi abogado con el conductor del noticiero de la televisión o con la cantora famosa o con la cajera del banco donde yo tengo cuenta y ahí vos claro confrontás esa imagen abstracta con la persona de carne y hueso y decís a ver a fulanita yo la conozco es la maestra de mis hijos es una persona honesta trabajadora es una buena persona entonces no es una perversa malvada que quiere destruir la sociedad y acabar con la familia entonces cuando las personas mayoritariamente en una sociedad comienzan a salir del armario se derrumba algo más que el armario individual se derrumba un armario colectivo que sostiene el prejuicio y empezamos a ver al otro ya no a partir de esas representaciones sino a partir de las personas de carne y hueso las que conocemos y eso produce un cambio cultural muy fuerte en la sociedad que produce a la vez cambios micro de vuelta o sea es algo que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba cuando ese cambio se produce en la sociedad las relaciones dentro de la familia con los amigos en el barrio en la escuela en el lugar de trabajo pasan a ser mejores y más fáciles porque se derrumbó ese armario colectivo y eso facilita las relaciones interpersonales por eso en los países con regímenes autoritarios teocráticos o no teocráticos profundamente homofóbicos sean los países africanos que criminalizan la homosexualidad los países de Medio Oriente con gobiernos teocráticos mayoritariamente islámicos sean los países con gobiernos muy ligados a una iglesia católica extremamente conservadora o a iglesias evangélicas fundamentalistas como puede ser el caso de Brasil o sea en los países donde el discurso dominante es un discurso profundamente homofóbico lo que se trata justamente es de obligar a las personas a permanecer en el armario y la manera más fuerte de hacer esto es justamente la criminalización de la homosexualidad el extremo son esos países donde ser gay o ser lesbiana o ser bisexual o ser trans es delito donde por el solo hecho de ser homosexual vos podés ir a la cárcel o podés ser condenado a la pena de muerte entonces eso obliga a toda la población LGBT a estar en el armario y al estar en el armario no se produce ese fenómeno colectivo o sea no cambia lo individual pero tampoco cambia ese fenómeno colectivo y en cambio en los países donde las políticas públicas garantizan igualdad de derechos donde nos podemos casar donde podemos adoptar donde las personas trans pueden reconocer su nombre en su documento o sea donde hay políticas públicas diferentes eso facilita que las personas salgan del armario porque se van a sentir más aceptadas se van a sentir con menos miedo de hacerlo y eso facilita que el cambio cultural se produzca si uno mira las encuestas que se hacen en todo el mundo yo aprovecho para mostrar la tapa en este libro El fin del armario está editado también esta es la edición española de la editorial Anaconda está publicado en Perú por la editorial La Travesía en Argentina que fue la primera publicación por la editorial María y en Brasil por Garamond ahora este año va a salir en México y en Portugal yo en este libro hablo mucho justamente sobre lo que dicen los códigos penales de esos países pero hablo también sobre lo que muestran las encuestas en distintos lugares del mundo que señalan justamente en los países donde se han producido estos avances a nivel institucional la gran mayoría de las personas no LGBT tienen una mirada positiva hacia las personas LGBT esto se ve en España se ve en Argentina y en los países donde hay criminalización pasa exactamente lo contrario la inmensa mayoría de la gente piensa que somos ogros como sé que se está acabando el tiempo rápidamente a mí me dolió muchísimo leer la pregunta de que si tenemos o debemos seguir escribiendo sobre nuestras experiencias desde las víctimas no dejen de escribir acerca de eso por favor si somos víctimas si estamos oprimidos dejemos de leer a Paulo Coelho y escuchar de que no nos debemos quejar de que somos unos resentidos sociales hay que hablar abiertamente de cómo somos víctimas no podemos pensar de que mientras más bonito lo veamos no veamos el futuro hay que decirlo ¿verdad? cuando escuchaba a Cris por ejemplo me acordaba un poco lo importante que es la literatura y gracias Cris por hablar acerca de esto y Jorge también porque me recordaba que yo hace 25 años estaba hablando del matrimonio igualitario de manera literaria el teatro y nadie me hacía caso ¿verdad? pero comienzas a sembrar esa semillita ¿verdad? y hoy ya tú cocinas esa idea y entonces los periodistas y Netflix hablan del matrimonio igualitario y hay un riesgo porque ahora mismo en Panamá no se está dando la salud pública para las personas trans no se están dando la protección a jóvenes adolescentes que los papás los violan por ser homosexuales y que quedan en albergues dominados por católicos y por evangelistas y no hay albergues para ellos y nadie quiere hablar de eso en Panamá aquí en Panamá se hace terapia de conversión en la caja de seguro social y los noticieros no hablan de eso nada más quieren hablar del matrimonio igualitario perfecto el matrimonio igualitario el periodismo y Netflix pero como literatura como gestores culturales como artistas tenemos que hablar realmente de esa opresión y tenemos que decirlo tal como es para que la gente lo entienda pero sí de manera bella con literatura de manera con referentes preciosos explicarnos de una manera colaborativa y pasiva de hecho para que la gente entienda lo que está pasando quizá en 20 años eso sea un tema de periodismo y de Netflix pero ahora mismo creo que ese es el rol de la literatura bueno un poco también no sé si alguien quiere decir algo más en relación a esto mismo porque un poco la próxima sí Jorge sí solamente quería agregar un poco a lo que decía Javier verdad de esa pregunta de por qué no se encuentra literatura distinta a la de la víctima y también se tiene que analizar la coyuntura verdad no es lo mismo un escritor Pedro Lemebel que viene de generaciones pasadas a alguien que esté escribiendo una literatura de hoy en un país donde hay muchos más derechos que antes me explico entonces no o sea la visión del escritor la visión del autor del 1960 es totalmente distinta a la visión del autor del 2020 porque hay muchas menos restricciones ahora si bien es cierto también a través de la literatura podemos crear nuevos mundos o el mundo que queremos no podemos obviar esas heridas abiertas y esas heridas que vienen transfiriéndose de generación en generación y hay que hacerle honor también a todas esas personas que pasaron por tantas cosas entonces no creo que hablar de un mundo totalmente feliz ignorando toda una realidad que si pasó sea lo conveniente porque también hay que hacer justicia histórica pienso yo adelante Johan era una pregunta que nos devolvía un poco a la parte de cómo esta relación de estas escrituras de estas maneras de hacer de producir letras y la relación con el mundo editorial y particularmente Luis Graham que es un amigo curador que ayer estuvo moderando una mesa hablaba sobre la autoedición que es algo que también se ha tratado un poco y también de cómo estamos trabajando desde acá desde República Dominicana a través de una editorial que hemos hecho con unes amigues que se llama Catinga Ediciones que tiene la particularidad o más bien se posiciona políticamente desde el hecho de publicar y hacer circular escrituras de personas negras y personas afrodescendientes de la comunidad LGBT entonces me gustaría saber cómo ven ustedes también esta relación desde sus prácticas y desde los cuerpos que tienen también de cómo muchas veces aparece el racismo como una constante también dentro de la comunidad siempre se piensa desde una tradición de la diversidad sexual que habla desde el norte y que igual que el hecho de recibir la opresión también es una realidad y una verdad ese cuerpo que oprime tiene una forma y esa forma que tiene es este hombre blanco heterosexual cisgénero con ciertos accesos privilegios de clase entonces cómo abordar estas temáticas también en las maneras de producir dentro de esas escrituras también un pensamiento crítico desde el antirracismo Pienso que todavía dentro de la comunidad hay ciertos paradigmas incluso que nosotros tenemos que asumir que son ciertos que son reales que están ahí y que impiden que exista un diálogo ¿verdad? entre 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 humanos sin importar la raza sin importar su su percepción individual en relación al género en relación a su sexualidad creo que este impedimento mientras no asumamos este impedimento como una como una realidad no se van a poder notar esos cambios hablaba Chris por ejemplo de esa dificultad del acceso a una publicación por ejemplo que tiene que irse a un país o a una hablar con editoriales con gestores culturales que son ajenos totalmente a su cultura que no representan absolutamente nada para su cultura entonces me parece también una forma de violencia de toda esta estructura que nos rige ¿verdad? de todo el clasismo la cultura blanca llena de privilegios que es la que condiciona o que es la que pone los límites de qué publicar o qué no publicar de por qué una persona negra o una trans por ejemplo tiene que acudir a a este a esta supremacía para poder solicitar ese ese permiso de publicación y por qué no existe una estructura que los avale ¿verdad? pero bueno eso es algo que se me ocurre ahora y no quisiera monopolizar la palabra porque creo que ya nos estamos quedando cortos de tiempo adelante las siguientes Cris sí yo solo intentaré argumentar un poco yo creo que eso se debe un poquito también desde mi punto de vista a la historia los hechos históricos que hemos sufrido porque quizás tal vez que queramos solucionar o que queramos que las cosas cambien de la noche a la mañana pero eso es prácticamente imposible porque desde el momento en que aquí ya se ve que el ser gay lesbiana transgénero eso es una cultura occidental desde ese momento sería un poquito difícil querer erradicar la discriminación en cuanto a en cuanto a bueno que has dicho en cuanto a los sectores en las editoriales en cuanto a la manera de ver a la persona blanca los textos literarios eso es un poquito ¿cómo decirlo? tendríamos que trabajar más en ello porque esto parte en muchas ocasiones desde los mismos ciudadanos de un país porque desde el punto de vista en el que una persona empieza a detener empieza a anhelar muchos anhelan empiezan a anhelar bueno si yo quiero ser feliz lo que puedo hacer es salir de mi país e ir a occidente pero si tú sales de tu país y te vas a occidente es porque sigues anhelando todavía el estilo de vida que tienen las personas que viven en el occidente pero no te paras a pensar y te dices oye mira que esto ha sido un trabajo que ellos han logrado entonces yo puedo quedarme en mi país también y luchar por los derechos de las personas de mi país quizás de aquí a 30 es mitad de un siglo se vaya a reconocer pero es que la historia se viene construyendo no se hace de la noche a la mañana yo creo que deberíamos ir tratando esos temas pero sin esperar demasiado una solución repentina porque es algo que va a ir pasando de generación en generación y con cada generación irán viendo las cosas desde un punto de vista diferente no sé si alguien más quiera hablar al respecto porque también reconocer una escritura que está corporalizada va siempre también atravesando esas esas otras cosas pues que van poniéndose en evidencia o sea si hay que continuar todavía pidiendo permiso a una hegemonía para poder producir las cosas entonces están sumamente complicándose siempre ¿sí Mariel? Sí, totalmente de acuerdo yo creo que pues sí mucha gente también que se dedica a esto pues ya ansias publicar tu material verlo ahí materializar esto sin embargo creo que hay otras maneras en las que no necesariamente tengas que hacer toda la inversión lo que decía Manuel en un principio que es un trabajo sumamente jodido complicado y que requiere una inversión de plata también pequeña grande como sea entonces creo que es interesante cuando podemos encontrar otras formas también de difundir la palabra de compartir la palabra me parece que revisión de nuestros privilegios de cómo está bien en esta en este cuerpo es la realidad que se nos ha impuesto son nuestras resistencias las que materializamos en nuestros textos en nuestros trabajos entonces no siempre trabajan felices ¿no? es genial construir nuevos imaginarios entonces sí creo yo que es importante por ejemplo cuando hablabas del racismo saber cuál es nuestro nuestro lugar dentro de esto ¿no? reconocer que también nos han nos han han propuesto las cualidades colonizadas nuestro deseo también está está colonizado entonces desde donde nos vamos a posicionar ¿de qué me quiero apropiar? Una cosa es que yo sea verbalmente me manifieste como una persona antirracista, vaya a tomar estas vivencias, estas historias y sin haber llevado necesariamente en mi piel las marcas que deja el racismo, poderme posicionar ahí con ese discurso. Y una vez más, quitar la voz, la palabra, pueda manifestar como una persona antirracista. Entonces creo que es interesante mantenernos siempre revisándonos cuáles son nuestros posicionamientos. Y sí, de tener un aspecto que nos cruzan como lesbianas, como gays, como personas trans, y también permitirle a estas voces no acaparar estas realidades y apropiarme de realidades que no son las mías. Bueno, con estas palabras vamos a dar de nuevo las gracias a cada uno de ustedes, cada una de ustedes, por permitirnos conocer su universo. Ha sido una tarde bastante afectiva, pero sobre todo política. Me alegra mucho y me llena de mucha algarabía, me alborosa saber de que estamos comprometidas con la palabra, no solamente en su producción, sino tratando de entender el contexto político que estamos viviendo y que también nuestras corporalidades están diciendo algo en la manera en que nosotros estamos construyendo artísticamente, creativamente a través de las letras. También agradecerles a las personas que estuvieron toda la velada de esta mesa, pues escuchándonos, viéndonos desde esta cuarentena, desde esta crisis humanitaria global, que va a parecer transformándose en nuevas maneras también de habitar la vida, el espacio público, nuestras realidades. Y para terminar, les voy a leer un poquito un fragmento de un poema de una escritora dominicana que me parece fundamental y que es para mí necesario más que nunca volver a ella. Su nombre es Aida Cartagena Portalatín. El texto se llama Una mujer está sola. Una mujer está sola, sola con su estatura, con los ojos abiertos, con los brazos abiertos, con el corazón abierto como un silencio ancho. Espera en la desesperada y desesperante noche sin perder la esperanza. Piensa que está en el bajel admirante con la luz más triste de la creación. Ya hizo velas y se dejó llevar por el viento del norte, con la figura acelerada ante los ojos del amor. Una mujer está sola, sujetando con sus sueños, sus sueños, los sueños que le restan y todo el cielo de artillas. Seria y callada frente a un mundo que es una piedra humana, móvil, a la deriva, perdido el sentido de la palabra propia, de su palabra inútil. Una mujer está sola, piensa que ahora está todo o nada. Y nadie dice nada de la fiesta o el luto, de la sangre que salta, de la sangre que corre, de la sangre que gesta o muere a la muerte. Nadie se adelanta ofreciéndole un traje para vestir una voz que desnuda, solloza, deletreándose. Una mujer está sola, siente y su verdad se ahoga en pensamientos que traducen lo hermoso de la rosa, de la estrella, del amor, del hombre y de Dios. Con la escritura de Aida Cartagena Porta Latín, nuevamente me despido, gracias por sintonizar y espero verlos, verles en vivo y tomarnos una cerveza, un café y conversar de manera personal. Gracias por sintonizar y gracias por todo. Gracias a todos, chao, abrazos, se cuidan. Gracias. Abrazos, adiós.